Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel... El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia en, a través de, por y mediante nosotros. Porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos, situaciones muy difíciles y a veces no sabemos qué hacer. Él está ahí para mostrarnos qué hacer. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para la situación. Dios le dirigirá porque Él le ama incondicionalmente. Implementa tus estudios con nosotros. Mi nombre es Diego Cardona. Te damos la bienvenida en Academia de Música Rey David. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Implementa la primera voz, segunda voz y tercera voz. Ejecútalo en las iglesias. Este es el momento de poder inscribirse. Los cupos son limitados. Puedes comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook. Así que, vamos a iniciar. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor los impulsarán, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!